Hacia adelante y a la izquierda Hacia adelante y a la izquierda Yo estoy hecho para correr No, para frente Creo que me he equivocado de salta En la cara no Intenta decirme por donde tirar Ya verás Intenta decirme por donde tirar Ya verás Ya verás ¿Vale? Voy a pillar Are you looking inside the car? Ya Pírate Eso me dice Hacia adelante y a la derecha 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 Lightning McQueen Oh, it's coming up my leg